Y quien tuvo que defenderte, por supuesto, exacto, exacto, de tanto comentario, es desagradable, pero quien sí tuvo que defenderse de estos ataques en las redes sociales es el mismísimo Apio, quien aclaró visiblemente incómodo todo este asuntito de los besos con Rubí. Ahorita me agarraron los medios para preguntarme acerca de lo de Eric y de Andrea. La verdad no contesté tan amablemente y es probable que vean la nota cuando salga en tele, pero es porque me cansa mucho ya ese tipo de que me metan en chismes y en cosas y me da flojera el tema. Yo no tengo nada que ver con Eric y Andrea, más que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto. Lo que sucede en el escenario a mí con Eric es una cuestión puramente actuación y ya. Wow. Pues bueno, creo que también está padre que dejen en claro que lo del escenario simplemente es actuación, ¿no? A veces creo que nos hacemos ideas porque no estamos acostumbradas a ver este tipo de escenas. Es que está fuerte. Están muy fuertes. Pero si ya lo dijo Andrea, ya lo dijo Eric, ya lo dijo el Apio, que no significa nada y que es parte del show, pues bueno, quedémonos con que es parte del show y ya. Y que no hagan cosas buenas que parezcan malas también, ¿no? Entonces yo creo que son muy importantes. Pero bueno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.